Cada vez se van seleccionando variantes y subvariantes que lo que hacen es precisamente tratar de sobrevivir y para ello pues tienen que escapar de nuestro sistema inmunológico que ya entre todas las dosis que llevamos de vacunas, las infecciones que casi todo el mundo ya ha pasado, pues cada vez es más difícil para el virus y no tiene más remedio que mutar para poder subsistir. Todas estas últimas variantes son precisamente muy contagiosas porque al cabo escapan bastante de nuestro sistema inmunitario adquirido frecuentemente.